Aleluya, gloria al Señor. Ha pasado tanto tiempo, sé que tus ojos están ya cansados de llorar. Y tus brazos y rodillas tienen huellas de pedir noche y día sin cesar. Pero Dios no te ha olvidado, tus clamores ha escuchado, hoy te diste con amor. Son tus lágrimas, perfumes, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas, perfumes, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Cada lágrima que derramamos en esta tierra, un día el Señor la va a enjugar, hermanos. Aleluya, te adoro, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Pero te has entristecido al pensar que en esta vida nunca más verás el sol. Te has llorado amargamente al pensar que no verás a tus hijos otra vez. Pero Dios no te ha olvidado, tus clamores ha escuchado, hoy te diste con amor. Son tus lágrimas, perfumes, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. Son tus lágrimas, perfumes, sacrificio vivo y santo, olor grato para Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuántos le alaban, hermanos! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 Si me gusta y me alegra también! Si me gusta y me alegra también. Si mi Cristo bendito me ha visto. De rodillas pidiendo perdón. De rodillas pidiendo perdón. Él me oyó, él me oyó, él me oyó, él me oyó, él me oyó. Con tu voz infinita me dijo. Te perdono, hijita, ven a mí. ¿Para qué voy a negarlo? ¿Para qué voy a negarlo? Si me gozo y me alegra también. Si mi Cristo bendito me ha visto. ¡Aleluya! De rodillas pidiendo perdón. El mío, yo. Él me oyó. Él me oyó, él me oyó, él me oyó. Me tomo entre su brazo, mi Cristo, pues sus lágrimas cierran a llover, aleluya, él me quiere, él me quiere, él me quiere, él me quiere, de veras. Me tomo entre su brazo, mi Cristo, pues sus lágrimas cierran a llover, aleluya, dice que jamás se vuelve a acordar de los pecados, hermano, que le confesamos un día cuando le alaban, dice que los arroja lo más profundo de la mar, ya no cargue con eso usted, porque Cristo los llevó en la cruz del Calvario, Dios les bendiga a todos, hermano, y sigámonos gozando, aleluya. Qué maravilloso, hermano, es adorar al Señor, ¿verdad?